Toda la cosa que te enseñe, olvidarla no vas a poder Porque yo si que me enamore, pero no pienso volver Ya no hay besos ni rafagazos, entre nosotros ya no hay nada Y ahora cuando estés triste pensándome en mi amor Escuchame una cosa Espero que tengas alguien nuevo Y espero que sientas lo mismo que yo siento Espero que entiendas que aunque te quiero Y por más que me mata el tiempo Espero que te vaya bien Y como no soy cariñoso te escribí otro tema Sabes que hice problemas solo para que me veas Siempre, siempre está la muerte y pa' que creas Te escribí un poema con la sangre de mis venas El día que yo me muera yo no quiero que llores Quiero que te pongas linda, que baile y que tome Y dale vuelto a todos los que fueron traidores Grítale mi nombre y que gire los tambores Y todas las cosas que te enseñé Olvídala no vas a poder Porque yo si que me enamoré Pero no pienso volver Y todas las cosas que te enseñé Olvídala no vas a poder Porque yo si que me enamoré Pero no, no voy a volver Espero que tengas alguien nuevo Y espero que sientas lo mismo que yo siento Espero que entiendas que aunque te quiero Y por más que me mata el tiempo Espero que te vaya bien